de actores y de gente del mundo de la cultura frente al Inca. La policía intenta avanzar. Lo primero es parar la represión y liberar a los detenidos. Se llevan a un detenido, intentan liberarlo, sus compañeros. Estaba todo tranquilo, bueno, lo que suele pasar, ¿no? Mirá, mirá, ya, Claudio, ya, ya, ya. Acá sí, acá hay golpes, golpes entre la policía y parte de los manifestantes. Ahora la policía que se repliega. Acá la policía que se repliega contra la vereda. En este momento le pongo a hablar con los autores de la ciudad para este tema. Ya hablé por teléfono con Enrique Abogado. ¡No matenla! ¡No matenla! ¡No matenla! Muy bien, esto sucedió ayer frente al Inca, ¿no? Y la tenemos a Verónica Llinas. Hola, Verónica, ¿cómo te va? Mariana y Robertito, te saludamos, mi querida. Qué triste ver estas imágenes. Hola, Robertito, hola, Mariana. Qué triste para los argentinos ver esta situación cuando se trata del arte, ¿no? Porque ya eso es lo que nos toca a todos. Verónica, me imagino en tu lugar, ¿cómo te sentirás? Y es triste, bueno, ver violencia es triste siempre. Violencia policial más. Y sí, y relacionada a esto, a pedir por un fomento al arte, a la cultura, aún más todavía. Yo allá no pude estar, yo estoy con dos locas de remate, de gira, volviendo de Córdoba, yéndome a Mar del Plata. Y bueno, hice lo que estuvo a mi alcance para difundir la movilización. Y bueno, me vi hecha objeto como de una serie de trastadas, de operaciones, que me llaman mucho la atención. Incluso que sean dirigidas a mí, porque creo que hay gente en este conflicto mucho más representativa, más importante que yo. Verónica, lo decís, digo, para que el público también nos siguió todo lo que pasó. En parte por declaraciones también que hizo el diputado Spert, donde habló de que les cortaron el chorro, que siendo kirchneristas, ahora el propio gobierno que saca recursos reclaman y que son rentados. Sí, lo digo específicamente por eso, lo digo por un tuit fake que apareció casualmente ese mismo día, que se me atribuye que no es mío. Yo nunca he tenido una militancia partidaria política, he militado ciertas causas, como la del aborto, y militaría, la eutanasia, y varias otras, pero no son de partidos políticos. Sí, lo tuyo es social, lo tuyo es más social, Verónica. Lo mío es más social y más específica. Me considero una libre pensadora, no estoy atada a ningún cortido, a ningún tipo de ideología preconcebida, estoy reviendo permanentemente mis pensares. Y entonces se quiso, la famosa falacia dominem, ¿no? Se quiso desmerecer el planteo o lo que yo hice, que fue promover este encuentro, diciéndome esto que es totalmente falso a partir de un tuit mentiroso, que se expresa de una manera en que yo jamás me expresé, mal escrito, con mal signos de puntuación, sin mayúsculas. Verónica. O sea, cualquier periodista serio que se tome el trabajo de hacer un poco, un poco de búsqueda y de saber quién soy, se va a dar cuenta que ese tuit no me pertenece, no tiene que ver con una coherencia de comportamiento mío en las redes. Y está todo muy confundido. Total. Pero entonces, para entender la profundidad del conflicto, ¿hoy qué le está pasando al cine argentino que ayer se vio esta manifestación, donde una persona quedó detenida, donde ahora la disputa, y te lo pregunto claramente. ¿Cuál es el reclamo, no? También. Claramente. A ver, el titular del Inca, Luis Puenzo, ¿se tiene que ir o se tiene que quedar en el Inca? Yo eso no te lo voy a decir, porque yo no estoy tan al tanto de la problemática como para decir eso. Por eso, ayer me han llamado para hacer declaraciones, yo dije, que hablen los que están más en el... Lo que yo estoy defendiendo es que el Inca era hasta ahora un ente autárquico, y yo creo que así tiene que estar. Por eso, te preguntamos cuál es el reclamo puntual. Es la autarquía. El reclamo es que lo que va a pasar es que si deja de ser autárquico, va a desaparecer, porque esos fondos los va a manejar el Estado de una forma que no tiene que dar, que rendir cuentas a nadie. De esa manera eran del Inca. Ahora, cuestionar la gestión o a los gestores que han tenido el Inca, no es lo mismo que cuestionar a la entidad y a la existencia de la entidad. Que el hecho de que los fondos de fomento hayan sido mal manejados o manejados mentalmente, no quiere decir que esté mal fomentar a la cultura y a la educación. Entonces, para mí se están confundiendo las cosas. Bueno, te hago ahí un punto y te acompaño. Justamente lo que decís vos, ayer fue confuso lo que sucedió. Ayer no se entendía bien. Ayer había gente del cine, asistentes, trabajadores, directores, gente que uno quiere mucho, evidentemente que quizás no era muy conocido. Y de otro lado tenías a la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y había una lucha cuerpo a cuerpo, tristísimo, por cierto, a contarlo. Pero era tan poco claro lo que sucedía allí, porque no habían caras que pudieran contar lo que estaba sucediendo. Y evidentemente, ahora vos nos estás aclarando qué es lo que vimos. Porque la gente ayer no lo entendió. La gente que vio eso en su casa no lo comprendió. Ahora, estos locos otra vez del cine, otra vez que están pidiendo. Y ahí es cuando se confunde o se relaciona, como vos decís, bueno, tu militancia que es social, no es partidaria. En fin, creo que hay que echar un poco de luz en eso, Verónica. Yo creo que sí tienen que hablar realmente, que salir en lo que... Claro. Digo, debe haber. Lo que pasa es que los medios no lo levantan. O sea, los medios levantan lo que les da más morbo a la gente, levantan lo más polémico, levantan la sangre, levantan lo que puede servir para carne podrida. Cuando habla la gente y pone informaciones, ya eso no les interesa. No les interesa. No quieren informarse. Quieren ratificar lo que ellos previamente creen. Verónica, sí, dale, dale. Y sabes que, porque siempre nos interesa escucharte, ya haciendo la mirada más profunda a lo que pasa en el Inca, te pregunto si hoy ser actor o actriz en la Argentina o estar en la cultura con esta grieta política enorme que hay, se hace más difícil para conseguir laburo o para poder expresar una idea. Si es más difícil que hace pocos años atrás. Si cada vez es peor. Mirá, por suerte para conseguir laburo, no, por lo menos yo hablando en términos personales, ¿no? Por suerte no tengo problemas, estoy trabajando muy bien, estoy en una gira con un espectáculo muy exitoso. Yo no estoy defendiendo, como dice alguna gente, el subsidio porque me cortaron el chorro, porque cuando yo hice una película la hice absolutamente ni siquiera con los fondos del Inca. No necesito de ningún Estado para trabajar. Trabajo desde hace 40 años con fondos privados. Eso ante todo quiero decirlo. Con respecto a la pregunta que me haces, sí, cada vez es más difícil. Yo conozco muchos actores que tienen directamente miedo de expresarse. Miedo de cómo los pueden tomar, de cómo los pueden agredir. miedo a la cultura de la cancelación siniestra que hay en la sociedad, incentivada lamentablemente por un montón de gente del medio que yo creo que estaría como intelectualmente más arriba de ese tipo de acciones que por alguna razón, que no entiendo cuál es, si es económica o qué, bajan a esos fondos. Ahora, Verónica, cuando vos hablás de eso justamente, y fuiste contundente, vos militaste en su momento por el aborto, bueno, te encasillaron con que eras kirchnerista o que sos kirchnerista o que militás para ese partido, y finalmente vos lo estás diciendo ahora, y también muchos compañeros tuyos, muchos colegas, que hay que decir, la grieta está en los actores, que es verdad, hay muchos que se quedan sin trabajo porque los vieron comiendo con otro que quizás era de ese paro político, y entonces al productor no le gustó porque es del otro paro político el productor. Entonces la grieta llega ahí. Entonces cuando vos contás esto... Por supuesto. Es así, dime con quién andas y te diré quién eres. Es más o menos así la historia. Y es tristísimo que esto suceda, Verónica. Es muy triste porque además, o sea, vos fíjate, yo sí no me voy a desdecir de los videos que hice en la época de Macri, que se ocurrió hacer videos políticos, pero el hecho de haber criticado con humor, desde el humor, al gobierno de Macri, hay que ser, digamos, muy simple para por eso colegir que yo estoy en la vereda opuesta militando el kirchnerismo. Primero es absurdo. Hay inventos, o sea, hay manipulación, eso es lo que a mí más me da desesperación. La gente es manipulada. Ese es fake mío que salió. O sea, ahora hay gente que a mí me asegura que me ha visto en actos kirchneristas, en spots kirchneristas, y yo le digo, por favor, mostrame algo. Lo mismo que los periodistas, tanto a Feynman como a Viale, que han reproducido ese tuit y lo dieron por válido, no se toman el trabajo de chequear la información, no se toman el trabajo realmente de ver, a ver qué opino yo, de visitar mis tuits, de visitar mis notas, de ver si ese tuit puede haber salido de mí, de ver si realmente soy una militante, porque sería muy fácil, ¿entendés, rebatir lo que digo? Bastaría poner un solo spot en donde yo estuviera hablando a favor del finalismo. No está, porque no existe, por eso no lo pone. Pero no tienen la grandeza, perdón y déjame terminar, no tienen la grandeza de rectificarse. Y eso es muy grave, porque con eso se manipula a la población. Y en esta estupidez, que es mi persona, no importa nada, pero lo tremendo es que se manipula en otras cosas que no son estupidez. Sí, porque pasa con otras circunstancias también, Verónica, es como la discusión de una fake news o de la posverdad, o sea, se genera un episodio, indistintamente de si es cierto o no es cierto, y en función de ese episodio se recrea toda una historia, y a partir de ahí no se puede acercar. La verdad no importa más, no importa más la verdad. Es que la verdad no aparece en ningún momento, que ese es el problema de este fenómeno de los últimos años. Que le pasa mucho, así como te pasa... Es una mentalidad webeliana, es de webel, es de... Tal cual. Miente que algo quedará. Verónica, te queremos agradecer esta charla y este contacto. Gracias a ustedes. No sé si fui de mucha utilidad, pero bueno, hoy no es mi mejor día. Y antes de pedirte veros vecinos, ¿dónde estás, Consuelita Silveira, ¿no? Estás laburando con ella, viajando por la República Argentina, mi querida, con esos pelos rubios al viento. Ay, 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 ay. Un poco de humor, mi querida, que soy fan tuyo. Estamos muy, muy bien, estamos muy contentas, nos estás haciendo maravillosamente bien. Estuvimos en Córdoba, mañana estamos en Mar del Plata, tenemos gira para todo lo que resta del año y con unas ventas raras. Estás con trabajo, que es lo importante. Estás con laburo. Estás con laburo, mi querida. Sí, sí, totalmente. Beso grande. Pero gracias. Un beso. Besos a ustedes y muchas gracias. Chao.